Bueno, hola, mi nombre es Germán Eudert, soy yo, uso lentes para verme intelectual, a veces no. Me gusta jugar con la calculadora y escribir cosas del diablo, además de ir a la escuela, y me gusta usar sombreros y jugar Xbox. También me gusta mucho tomarme fotos con mi hermano, es mi hermano Kenneth. A mi hermano Kenneth le gusta mucho tocarse los pezones, además le gusta tirarme besos, es el que más me sigue el rollo, la verdad, y lo quiero mucho. A mi le gusta comerse mis juguetes, tengo una manía con Justin Bieber y con John Cena, y por eso soy feliz. Ese soy yo, y bye.